De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tened ceñidos vuestros cinturones, y encendidas las lámparas, y estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. En verdad os digo, que se ceñirá la cintura, los sentará a la mesa, y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia, o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Gracias por ver el video.